Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, os voy a hablar de los 7 criterios para trazos auxiliares basándome en el libro de construcciones de triángulos del ingeniero José Luis Mesa publicado por Impecus, les voy a enseñar los 7 criterios, los 7 trucazos aunque se enoje la gente, son los trucazos, con esto te lo sabes, vas a ser un crack en geometría ningún ejercicio te va a detener no he encontrado un video igual, este es un material inédito en YouTube, no lo vas a encontrar en otro lugar más que en MadFuckinRocks y en 10-15 minutos ustedes puedan saber y puedan hacerse unos cracks en geometría pueden resolver ejercicios de la Uni, del CEPRE, de la San Marcos, de Paraguay, de donde ustedes quieran van a poder resolver con estos criterios que les voy a enseñar el día de hoy y sin más preámbulo, pues vamos a los ejercicios en esta parte, tengo el primer, este triángulo, este primer criterio, le vamos a llamar el primer criterio que es el del trazo de la seviana seviana que es, tomamos un vértice y trazamos una línea hacia cualquier lugar aquí si yo tengo dos alfa y acá tengo alfa el truco va a ser, el trazo de la seviana es trazar o una seviana interna o una seviana externa ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Fíjense y noten que si yo agarro y quisiera trazar una seviana de tamaño alfa no puedo decir que acá va a estar alfa, es imposible, tampoco puedo construirla aquí en el interior en el interior una seviana que sea dos alfa y que gano con eso, pues estoy ganando un triángulo isósceles el triángulo isósceles tendríamos que este lado es igual a este lado y además también voy a tener, voy a prolongar esta parte hasta acá y trazar una seviana externa que valga alfa ese es el truco, primer criterio para construir trazos auxiliares los voy a hacer así aunque se enojen y que queden chuecos pero hay que agilizar las cosas y tendríamos otro triángulo isósceles entonces podemos construir teniendo este triángulo en sí una seviana que valga dos alfa o una seviana exterior que valga alfa y ganamos triángulos isósceles ese es el primer criterio del trazo de la seviana segundo criterio vamos a hablar de que es completando, completando un triángulo isósceles para completar este triángulo fíjense aquí vamos a tener de inicio en esta construcción un triángulo con estas características este triángulo vamos a tener que aquí vale alfa y aquí vale alfa si tenemos una bisectriz interior lo que vamos a hacer es prolongarla porque si yo la prolongo recuerden que en un triángulo isósceles lo voy a poner acá si aquí vale alfa y aquí vale alfa estos puntos van a llegar al punto medio del triángulo entonces lo que voy a hacer es completar hacia acá este de aquí lo prolongamos de tal forma que este forme un ángulo de 90 grados y aquí en este caso estamos formando que este vale beta y este vale beta este criterio lo que me está diciendo es que si yo tengo una bisectriz busque completar un isósceles prolongando y esta que sea perpendicular y aquí estos dos lados van a ser iguales aquí no se ven iguales porque estoy agarrando trazos así de forma sin ocupar la regla y con esto ya formamos que este lado va a ser igual a todo este lado y completamos un triángulo isósceles siempre que vean una bisectriz alfa y alfa completen el isósceles para ver que sigue y cómo podemos encontrar los valores que nos están pidiendo en el ejercicio en este tendríamos el tercer caso que a éste le llamamos completar un equilátero completar un triángulo equilátero fíjense cómo va a ser el criterio si en algún momento a ustedes le sale un triángulo donde vean un ángulo de 30 grados por ejemplo yo lo agarro y lo trazo aquí siempre que vean 30 grados busquen completar un triángulo equilátero el triángulo equilátero recuerden que tiene 60 grados por cada ángulo entonces lo que voy a hacer en esta parte si aquí vale alfa y aquí vale 2 alfa un triángulo de este estilo es prolongarme hacia la parte de arriba lo voy a hacer aquí con color rojo o sea si tengo 30 vemos la forma de completar otros 30 grados entonces en esta parte serían 30 grados y de esta forma entonces buscamos que este lado sea igual a este lado igual a este lado si se dan cuenta en esta parte esto es una mediatriz y tenemos una parte importante que dado un triángulo equilátero y una mediatriz esta es mediatriz ¿qué significa mediatriz? la mediatriz es una línea que parte en dos a un triángulo y la propiedad nos está diciendo que si yo uno estos puntos siendo esta línea la mediatriz entonces fíjense tenemos que como es equilátero estos tres son iguales pero con la propiedad de la mediatriz estos dos van a ser iguales ¿qué gané al construir este equilátero? pues si yo uno estas partes voy a tener que tanto este como este van a ser iguales entonces en este criterio lo que les recomiendo es que si ven un ángulo de 30 busquen completar uno de 60 esa es la construcción que vamos a hacer alargamos de tal forma que aquí sean 60 grados formamos un triángulo equilátero y la mediatriz este lado va a ser igual a este lado así de simple y tenemos ese tercer criterio para la construcción de trazos auxiliares en el número 4 tenemos como número 4 vamos a tener la propiedad de la bisectriz esta propiedad que es dado esta figura que aquí valga alfa y aquí valga 2 alfa lo que voy a hacer es partir este 2 alfa en dos partes pero primero voy a prolongar este segmento lo voy a prolongar y aquí voy a trazar una bisectriz de tal forma que aquí valga alfa y aquí valga alfa ¿qué propiedad va a tener? que esta lo voy a construir de tal forma que valga 90 grados y además en la parte de arriba voy a formar un ángulo de 90 grados y fíjense la propiedad de la bisectriz me dice que si yo tengo a ver aquí lo voy a hacer en chiquito para que sepan a qué propiedad me refiero este no lo voy a demostrar pero si yo tengo una bisectriz así donde se forma 90 y 90 de esta forma este lado va a ser igual a este lado o sea si aquí vale alfa y aquí vale alfa fíjense que tengo entonces que este lado va a ser igual a este lado que interesante propiedad la propiedad de la bisectriz es que si yo formo dos triángulos rectángulos entonces estos lados van a ser iguales y de esa forma pues ya podemos ocupar congruencia o cosas de ese estilo si tenemos un 2 alfa y acá un alfa lo que hacemos es fíjense tendríamos este triángulo y este triángulo que sería esta propiedad y que se gana con esa propiedad que este lado sea igual a este lado esa sería la propiedad de la bisectriz vamos a ocupar el quinto criterio que sería buscar congruencias recuerden que para congruencias tenemos los criterios ala, lll y lal ala es ángulo, lado, ángulo lll es lado, lado, lado y lal es lado, ángulo, lado en este primero vamos con el deciso A si tenemos un triángulo de ese estilo tenemos que aquí vale alfa aquí vale teta aquí vale alfa más teta y aquí vale tenemos un triángulo de ese estilo el primer criterio que voy a hacer es no importa aquí que valores tenga si puede ser aquí 30, aquí valga 50 y aquí valga 20 lo que voy a hacer el trazo auxiliar en este primer ejemplo es trazar una de este estilo para formar el ángulo teta y aquí sabemos por el teorema del ángulo exterior que esto vale teta más alfa y fíjense cuáles son los triángulos que van a ser congruentes noten que al hacer ese trazo auxiliar tendríamos un triángulo isósceles y este sería congruente con este y además también tendríamos que entonces el triángulo sería formado de este estilo y aquí lo que vemos es que también casi siempre en estos ejercicios me ponen que este lado es congruente con este y noten entonces al hacer yo este trazo teniendo estas dos congruencias los triángulos estos que tengo aquí los voy a marcar van a ser congruentes ¿por qué criterio? por el criterio lado ángulo lado es decir que si teníamos uno de este estilo trazamos esta línea verde y este se vuelve con este y tenemos uno con uno dos con dos y el ángulo con el ángulo y por lo tanto podemos concluir como son congruentes que este lado será alfa y a lo mejor este sería beta y con eso tendríamos la congruencia simplemente con un trazo trazar una seviana bueno aquí no sirve una seviana trazar una línea formando theta y así podemos tener la congruencia para el siguiente fíjense tenemos esta construcción dados aquí alfa aquí vale beta aquí tenemos dos alfa más beta tenemos una seviana y esta seviana tiene la misma longitud que el lado ac aquí ya le puse este número de letras porque lo que voy a hacer es desde el punto a trazar una seviana de tal forma que aquí tenga un ángulo alfa entonces lo que voy a ganar fíjense en este caso sería buscar que cuánto va a valer este ángulo este ángulo sería la suma de los ángulos teorema del ángulo exterior sería alfa más theta más alfa y tendría dos alfa más theta y fíjense entonces tengo un triángulo isósceles el triángulo aquí le ponemos el lado E el triángulo EAC va a ser isósceles y por lo tanto este lado va a ser congruente con este lado tenemos entonces ya tres lados iguales y la congruencia va a ser de la siguiente forma el triángulo ABE va a ser congruente con el triángulo B A D ABE sería A B E ¿por qué criterio? tendríamos el criterio y las congruencias fíjense tendríamos entonces el triángulo ABE sería A B E sería todo este ¿qué criterio estamos ocupando? sería lado ángulo y lado estos me los daban por hipótesis aquí se me olvidó ponerlos y además también tendríamos el triángulo B A D que sería B A D ¿qué criterio? sería lado lado y ángulo aquí tendríamos el criterio lado ángulo lado los voy a poner con colores para que vean y serían de la siguiente forma el triángulo A B sería todo este y el triángulo B A D sería todo este y así tenemos los dos triángulos congruentes por el criterio lado ángulo lado luego el otro sería lado ángulo lado el lado el ángulo en común es alfa y los lados es el de puntito y el de el que tiene como una espiral en este tercer este criterio de buscando congruencia lo que vamos a tener es aquí dos líneas de tal forma que aquí valga teta aquí valga teta y acá valga teta de hecho algunos de estos ejercicios me los han mandado y ese es el criterio que he estado ocupando entonces tendríamos como este tenemos un triángulo isósceles entonces pues este lado va a ser igual a este lado lo que hay que hacer en este estilo fíjense este se dice por hipótesis este sería igual con este lo que voy a hacer en este caso es simplemente construir construir aquí desde este punto desde el central hasta acá un ángulo teta y con eso yo ya puedo decir que estos dos lados van a ser congruentes este con este y ya con eso que es lo que estoy formando estoy formando un triángulo isósceles y además tenemos otro triángulo isósceles y aquí cuál sería la congruencia tendríamos entonces que esta parte va a ser igual a esta parte y a esta parte les ponemos nombres abc el punto d y tendríamos aquí el punto e que triángulos van a ser congruentes el triángulo cd va a ser congruente con el triángulo adb ¿por qué criterio? por los criterios que les acabo de mencionar tenemos dos lados tenemos tenemos el criterio ala que sería ángulo lado ángulo ángulo lado ángulo y por lo tanto estos dos van a ser congruentes entre sí y además más que congruentes van a ser iguales que todos y cada uno eso lo quitamos entonces aquí fíjense como estos triángulos son congruentes los voy a colorear tendríamos que los lados van a ser correspondientes entonces pero fíjense como es un isósceles entonces los cuatro van a ser iguales db ad de y ce van a ser iguales en este último que sería el inciso d tendríamos que este lado es igual a este lado aquí se forma un ángulo recto y tenemos por aquí este trazo de tal forma que aquí vale teta y aquí vale 90 menos teta dado un triángulo rectángulo aquí le ponemos que es el inciso d lo que voy a hacer es un ángulo y un trazo del mismo tamaño en esta parte me voy hacia abajo me voy a ir hacia la parte de abajo aquí disculpe ya me quedó medio chueco de tal forma que aquí forme 90 menos teta y ya con eso fíjese voy a tener el criterio o sea voy a hacer voy a construir de tal forma que este lado sea congruente con este quiere decir que agarro copio esta medida y la pongo acá esa es la construcción por construcción este lado lo paso para acá y formo un ángulo de 90 menos teta se puede formar claro que sí y ahora tendríamos un lado ángulo y un lado y este de este lado de aquí va a ser congruente con ese de allá esa sería la construcción auxiliar que puedo realizar en este caso tendríamos que este triángulo va a ser congruente con ese triángulo y el número 6 se le conoce como el trazo del ángulo espejo o el ángulo simétrico en este primero que tengo aquí vamos a tener dos casos si aquí me dieran 2 alfa aquí me dan 90 menos alfa bueno a ver aquí lo borro aquí me dan 90 menos alfa en esto lo que voy a hacer es que de un inicio voy a construir un ángulo para este lado de tal forma que valga 2 alfa me voy a extender hasta acá de tal forma que aquí valga 2 alfa la construcción es así y fíjense como tengo un triángulo isósceles este triángulo realmente lo que estoy haciendo es construir un isósceles tendríamos que este lado va a ser igual a ese lado y por construcción fíjense este que tengo acá va a ser de 90 menos alfa y tendríamos entonces otro triángulo isósceles y se dan cuenta tenemos tres lados iguales como sé que este vale 90 menos alfa aquí es muy simple como todo esto debe de valer 180 grados aquí tengo 90 menos alfa y le sumo 2 alfa me quedaría 90 más alfa para 180 pues me harían falta 90 menos alfa por eso este ángulo vale 90 menos alfa fíjense que solamente trazando una línea que forma un ángulo de 2 alfa todo lo que me está obteniendo y ya con eso podemos relacionar varias medidas para este siguiente fíjense si aquí tengo alfa bueno este sería el inciso A este sería el inciso B si aquí tengo alfa este va a valer 120 menos 2 alfa lo que voy a hacer este se le llama cuadrilátero cóncavo porque hagan de cuenta que si esto lo estiro se vuelve un cuadrilátero lo agarro y este lo impulsamos para acá y ya se le conoce como cuadrilátero cóncavo lo que voy a hacer es prolongarme en esta parte para acá de tal forma que aquí forme un ángulo alfa y ya con eso que es lo que estoy ganando de inicio fíjense estoy ganando que este lado sea igual con este lado y además también teníamos por hipótesis en estos cuadriláteros que estos dos eran iguales entonces siempre que busquen que encuentren trazos y puedan trazar un cuadrilátero trácenlo de esta forma que aquí valga alfa aquí valga 120 menos alfa y con eso fíjense este ángulo de aquí por construcción vamos a tener que vale 60 grados ¿por qué vale 60 grados? aquí lo voy a escribir si yo tuviera en esta parte es un triángulo es 1 2 3 ángulos tendríamos 120 menos 2 alfa más alfa más alfa ¿cuánto es? me da 120 y de esos 120 pues ¿cuántos me faltan para 180? me faltan 60 grados por ende este vale 60 grados y como tengo un triángulo isósceles entonces este también va a valer 60 grados y ahora también este de aquí vale 60 grados y con eso estamos formando un triángulo equilátero ese sería el truco del ángulo espejo siempre tratar de construir un cuadrilátero cóncavo que tenga alfa lo extendemos y ya formamos aquí un triángulo equilátero ¿por qué vale 60? pues porque tengo un isósceles entonces si este vale 60 este vale 60 así de simple estamos en el de buscar cuadriláteros cuadriláteros cóncavos aquí el acento y tendríamos fíjense siempre estar buscando primer caso inciso A buscar un cuadrilátero de tal forma que aquí sea 2 alfa y aquí valga alfa en esta parte vamos a tener que el cuadrilátero este igual a este bueno en este no se ve va a ser igual con este el cuadrilátero cóncavo de 2 alfa y alfa cumple estas características que estos lados son iguales a este y se va a cumplir siempre 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 ese es un teorema que este ángulo que les falta acá va a ser 120 menos alfa entonces en esta parte buscar cuadriláteros de tal forma que en esta parte se va a cumplir esta característica 2 alfa y alfa de tal forma que este ángulo va a ser 120 menos alfa y otro de los casos es buscar otro un cuadrilátero de tal forma que aquí valga 2 alfa y valga alfa y este de aquí va a ser igual a este y va a ser igual a este ese cuadrilátero es el que les enseñé en el trazo espejo y que cumple estas características y de nuevo hay un teorema que dice que este de aquí vale 120 menos alfa esto también se va a cumplir y es de mucha ayuda en ejercicios y hay que buscar cuadriláteros cóncavos de esta forma donde veamos y donde podamos que tracemos esos cuadriláteros bueno fue mucha información son 7 criterios los 7 trucazos para que ustedes puedan construir trazos auxiliares los saque del libro de construcciones de triángulos y ahí vienen muchos ejercicios en la parte de la descripción les dejo el link del libro para que lo puedan descargar y se vuelvan unos cracks en todo esto ya saben después voy a estar sacando ejemplos ejemplos y les voy a decir por tal criterio estoy ocupando esto de mi parte ha sido todo gracias a los que me ven saludos a todos los peruanos que me ven a los paraguayos a los brasileños a los ecuatorianos a los mexicanos que siguen este canal yo soy el profe John y esto fue Mad Rocks 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 Mad Rocks